Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el tema de los americanos o estadounidenses. Bueno, yo me refiero a ellos como americanos porque es como más fácil decirlo que estadounidenses. Hoy vamos a hablar de la educación. Los estadounidenses valoran la educación como uno de los pilares sobre los que se ha construido el país. Uno de los padres de la constitución de los Estados Unidos fue Thomas Jefferson o Thomas Jefferson. Así sería en inglés. Thomas fue un hombre muy talentoso quien en sus viajes a Europa traía sus maletas llenas de libros y llegó a formar una biblioteca de más de 6.000 volúmenes, 6.000 libros. Su biblioteca llegó a ser el centro de la Universidad de Virginia. Muchos de los libros de la biblioteca de Thomas Jefferson están en la biblioteca del Congreso. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es considerada la más grande del mundo por el número de libros que contiene y es la entidad cultural más antigua en los Estados Unidos. Está ubicada en Washington, D.C. y sirve como institución para la investigación en el Congreso. La colección de más de 171 millones de ítems incluye más de 40 millones de libros en su catálogo y otros materiales impresos en 470 idiomas. Más de 74 millones de manuscritos. La más grande colección de libros conocidos en América del Norte y la más grande colección de materiales legales, películas, mapas, etc. Jefferson fue el principal autor de la Constitución de los Estados Unidos. En el año 1776 y 25 años más tarde fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Jefferson fue una persona muy ilustre. Fue agricultor, arquitecto y filósofo. Él aprendía mucho de sus libros y de sus viajes. Su propia casa la construyó él mismo y tomó años para terminarla, pero todo el diseño lo hizo él. Y también la Universidad de Virginia, todo fue un diseño por él. Era una persona que consumía su tiempo en educación, leyendo. Él no malgastaba su tiempo. Eso para mí es un gran ejemplo, porque el tiempo malgastado, como dice mi mamá, los santos lloran. En 1817, Jefferson propuso mediante un proyecto de ley un sistema de educación pública para los primeros tres años de la primaria financiado con impuestos. Esto ha hecho que se considere a Jefferson como un visionario de la educación, pues aunque el sistema no se implementó a cabalidad, sirvió de inspiración para el futuro educativo de los Estados Unidos. En 1837, Horace Mann, un abogado legislador del estado de Massachusetts, promulgó una reforma educativa para que todos los niños del estado recibieran educación básica financiada con los impuestos locales. Ese modelo sirvió para que más estados lo implementaran y se estableciera una educación universal. Hoy se conoce a Horace Mann como el padre de la escuela común en los Estados Unidos. El sistema actual de los Estados Unidos es mayoritariamente público, con control y financiación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y local. Los estudiantes de primaria y secundaria reciben alimentación gratis o subsidiada por medio del reembolso del Departamento de Agricultura a las escuelas que cumplan con las especificaciones de la FDA o Food and Drug Administration. Las escuelas estadounidenses ofrecen actividades extracurriculares como pertenecer a una banda musical, a un club, a una asamblea, a una orquesta, grupos de baile, obras teatrales y deportes. Después de que terminen la secundaria van a la escuela superior, ya sea en el mismo estado o en otro estado. En los Estados Unidos la educación es de 12 años, empieza desde los 3 años y generalmente un niño en segundo de primaria ya está leyendo a un nivel relativamente más avanzado que en un país latinoamericano. Generalmente la universidad no es gratis, pero se pueden conseguir becas y también financiación. Es relativamente fácil, es común también encontrar muchas personas graduadas pagando la deuda académica unos 10, 20 años después de haberse graduado. Y también es común que muchos universitarios trabajen para ayudarse con sus estudios. En las escuelas de primaria generalmente hay un fonodiólogo, un psicólogo y también puede haber una enfermera o un enfermero. Generalmente es una enfermera. Esto para ayudar al niño en cualquier necesidad de ese tipo, tanto psicológica como lo de desarrollo del lenguaje. Cuando hay deficiencias en el aprendizaje, se detecta si el niño tiene problemas auditivos, si hay que hacerle algún tipo de tratamiento. Y también se le hacen terapias para que pueda vocalizar bien, porque hay niños que presentan problemas de adicción. Eso es común en cualquier idioma. Pero allá se tiene esa asistencia a estos niños. Y también a los que tienen problemas de conducta, el psicólogo está allí para atender esa necesidad de ese niño para que pueda convivir con sus compañeros de clase. Y las enfermeras pues también están allí, porque es común que un niño se golpee, se haga una herida, una lesión. Entonces también se le prestan los primeros auxilios. En las escuelas, tanto de primaria como secundaria, se presta el servicio de transporte y lo que se cobra es mínimo. Y los horarios van desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o si no, entre 7 y 2 y media o 3. Es un horario de 7 horas y media. Y hay turnos para que los buses puedan recoger a todos los niños de esa localidad, de diferentes escuelas. Esas escuelas van a tener diferentes horarios, que van con una diferencia de 30 minutos. Unas entran a las 6, otras a las 6 y media, otras a las 7, 7 y media. Así pueden ellos hacer sus recorridos para cubrir todas las necesidades de los niños. En cada escuela hay una biblioteca. Y eso es de lo mejor que hay en las escuelas de los Estados Unidos, porque son bibliotecas bien dotadas, tanto de material escrito como material digital. Tienen también sus computadores. Desde el kinder se les dan clases de computación, se les pone a manejar allí el computador, para interactuar, aprender a manejar los aparatos. Y en las bibliotecas se hacen clubes de lectura. La bibliotecaria generalmente está allí, hace una actividad para que los niños lean. Muchos estudiantes desarrollan tal habilidad para la lectura que fácilmente se lee en un libro en una semana o menos y lo entienden. O sea, que la lectura rápida en los Estados Unidos es algo real, porque se desarrolla a temprana edad. Los padres están leyendo libros a los niños desde los dos o tres años antes de irse a la cama. El padre le está leyendo un libro al niño. Ya cuando llega a la escuela, ya está más preparado para ese proceso. Comparando el hábito de lectura entre los hispanos y el de los Estados Unidos, hay mucha la diferencia. Gracias, ya.